El paro pacífico que se llevó a cabo en el municipio de Tenares el pasado martes, en demanda de varias reivindicaciones, fue calificado como un éxito por el dirigente comunitario Víctor Cáceres. Dijo que del gobierno no atender a este llamado, no descarta que se sigan produciendo paros similares en el municipio de Tenares. Bueno mira, lo nunca ha visto en Tenares, increíble, después de 23 años de no haber anunciado un paro en Tenares, ha sido un éxito fenomenal, tanto con la parte sindical como con la parte comercial, que acataron el llamado, porque fue claro y preciso, un paro pacífico, cero violencia. Los que se adelantaron los acontecimientos fueron la gente del gobierno y lo que hicieron fue un desorden, porque atraer tantos militares, lo que hicieron, catemorizaron el pueblo, aunque no quisieron cerrar y como estaban llamados a que no cerraran, cerraron porque imagínate con este aparataje y bueno, nos van a matar a todos. Con uno que tira una piedra se va a prender Tenares. O sea que ellos lo que hicieron, en vez de beneficiarse fue un daño, a pesar de que tenían tres días y haciendo aparataje para que el paro fuera un fracaso. ENTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.